Y para conocer más a fondo sobre este problema de violencia, nos acompaña Lestel Kelly, coordinadora municipal en Managua de la campaña de prevención contra la violencia de la Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, FATCANIC. Muchas gracias Lestel, por ejemplo, compañeros hoy en el programa. ¿Se conocen cuáles son los motivos de esta violencia que está enfrentando a los jóvenes en estos barrios de Bluefields y que ha causado estos cinco muertos? Y además esta lista de jóvenes, por decirlo así, condenados a muerte. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias Carlos por la oportunidad de darme y venir a compartir sobre esta situación que realmente está afectando directamente a los jóvenes de la Costa Caribe y que a la misma vez está afectando a las familias dentro del entorno. Si hacemos un análisis directamente de esta situación, podemos ver que las causas que pueden venir originando estos enfrentamientos, este tipo de violencia, estos asesinatos que lamentablemente han cobrado vida de cinco jóvenes de la etnia creole, de los barrios más antiguos de la ciudad de Bluefield. Podemos decir que puede ser la desintegración familiar. Es una de las dificultades que muchos jóvenes hoy en día están enfrentando. La emigración de los padres de familia, una vez de que los padres emigran, ellos tienen que dejar a sus hijos a cargo de otras personas. Y si podés ver, es completamente diferente el cuido. Si es la abuela, si es un amigo, si es un vecino, no es el mismo tiempo que le dedicas como que fuera tu hijo. Entonces consideramos que de igual manera las oportunidades laborales, las oportunidades de estudio, la falta de estudio de muchos jóvenes que están en este tipo de situaciones, ha permitido que refugiarse en las drogas es uno de los principales problemas. Eso te iba a preguntar. Estamos hablando de que la zona del Caribe, Nicaragua, está afectada por el narcotráfico. ¿Cómo es la situación actualmente en Bluefields? ¿Se puede decir de que hay pequeños carteles de narcotráfico? Estos están financiando a los jóvenes. ¿Cómo los jóvenes además consiguen estas armas? Lamentablemente la Costa Caribe está siendo influenciada por estupendios de drogas en donde a los jóvenes se les hace fácil poder adquirirlo. Entonces muchos de los jóvenes al adquirir este superfaciente los vuelven más violentos, los vuelven con esa ansiedad porque muchos de ellos no tienen cómo comprarlo. Entonces de acuerdo a eso también se ponen a estar haciendo asaltos, se ponen a estar robando. Incluso han llegado de que estos mismos jóvenes pueden estar vendiendo también las drogas. Entonces al hacer algún tipo de venta o que tal vez la sustancia no sea, ¿cómo te diría? Verdadera porque a veces ocupan sustancias falsas por solo estar haciendo venta. Entonces tal vez cuando se dan cuenta los otros jóvenes que no es la verdadera droga, que dice que está vendiendo, entonces también podría ser donde comienzan los conflictos entre ellos. No se conoce exactamente cuál fue el inicio de esta vendetta que hay entre los jóvenes de estos dos barrios. Estamos hablando de Beholding y de Punta Fría. Mira, los valores que hemos venido nosotros cultivando a través de años dentro de la comunidad, en especial Bluefields donde estamos hablando, se han venido perdiendo. Porque antes vos venías y caminabas por las calles y decías muy buenos días. Vos no podías pasar por una casa sin decir buenos días, ahora pasa y no decís nada. Antes tenías el, las personas adultas podían llamarte la atención, podían regañarse si te miraban haciendo algo malo. Pero ahora ya no estamos viendo eso. Entonces todos esos valores culturales, todos esos valores ancestrales que hemos venido perdiendo, han sido una de las principales causas de que estos jóvenes piensan de que el poder de ser macho, el poder de que yo puedo controlarte y enseñarte de que yo soy hombre, puede ser una de las causas. Ahora, esta rivalidad entre estos jóvenes, esta violencia, ¿crees que se puede extender? ¿O hay el temor de que se extienda a otro barrio de Bluefields? Vos me comentabas que vivís en Santa Rosa. ¿Cómo es la situación en tu barrio? Sí, lamentablemente estamos expuestos. Si la droga anda flotando, como diría, estamos expuestos completamente a que esta violencia se aumente. Si estamos hablando de mi barrio, yo vivo en el barrio Santa Rosa, se han visto conflictos. Hemos tenido a jóvenes que han estado consumiendo drogas, que incluso hubo hace, creo que dos años, hubo un asesinato. Pasaron en taxi, un joven estaba, parece que lo llamaron, no sé cómo fue. Entonces él salió y alguien pasó disparándolo, lo mató. Entonces son cosas que, además de que crees que solo lo ves en la televisión, lo estás viendo en una ciudad tan pequeña, una ciudad donde no se necesita ver este tipo de cosas. Ustedes están trabajando como organización en una campaña para reducir o prevenir la violencia en Bluefields. Vos estás erradicada en Managua, pero el trabajo se está haciendo en el campo, que es en la ciudad donde más se necesita. ¿En qué consiste esta campaña y qué resultados han tenido? Sí, esta campaña es una campaña de sensibilización y movilización para la población en prevención de violencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos trabajando directamente con acciones, con jóvenes, donde los jóvenes puedan tener alternativas, donde los jóvenes puedan ver de que la situación de violencia y el consumo de drogas no te lleva a nada. Es una campaña que hemos trabajado, estamos trabajando actualmente en seis territorios. Estamos en el Caribe y aquí también en el Pacífico, en cuatro barrios vulnerables, que estamos en Ciudad Sandino, Matiare, Jorge Dimitró y San Judas. Entonces estos territorios donde nosotros estamos trabajando directamente, hemos venido viendo de que trabajar directamente con la comunidad, organizarnos con los líderes, con la comunidad, ellos son los que nos dan las pautas a nosotros para ver qué actividades necesitamos hacer para seguir involucrando a los jóvenes, qué actividades necesitamos hacer para que los jóvenes se sientan parte de este proceso. Porque realmente, como se llama la campaña, cambia ahora, solo hazlo. Tienes que cambiar, pero no te voy yo a obligar a cambiar, sino que vos mismo tenés que reconocer todas esas problemáticas que se están evolucionando, todo ese consumo de drogas, cómo está afectándote directamente a vos, a tu familia, y ver todo ese entorno que creas al estar inmerso en violencia y al estar inmerso en la droga. Entonces, a través de esta campaña, nosotros realizamos ligas deportivas en los barrios, involucramos a los jóvenes en general, hacemos activismo de calle, lo hacemos de una manera dinámica, donde demostramos a los jóvenes que la violencia, el consumo de drogas no te hace feliz, no te quitan los problemas, lo que te hace es traerte más problemas, que tus padres sufran, y entonces a través de todo ese tipo de actividades, incluso hemos estado trabajando en colegios, donde estamos viendo esos aspectos donde organizamos a los jóvenes, donde ellos se empoderan con temática de violencia. Entonces, a través de esos espacios, los jóvenes miran más allá y ven cómo podemos, cómo ellos desde el colegio pueden también involucrar. Ahora, en las entrevistas que hizo mi colega Arlen Cerda en Bluefields, las madres expresaban, además del temor, la desconfianza hacia las autoridades y principalmente hacia la Policía Nacional. A madres que dicen, bueno, es que si hay un hecho de violencia, yo no puedo llamar a la policía porque inmediatamente saben quién llamó a la policía y entonces hay una amenaza de muerte. ¿Ustedes se están coordinando de alguna manera con las autoridades para hacerle frente a este problema? ¿Qué dicen las autoridades? Sí. Directamente, si estamos hablando con las autoridades que tienen el orden dentro de la ciudad, muchas veces, es cierto, la misma población tiene ese temor por X o Y razón, pero nosotros directamente estamos trabajando con una alianza con las organizaciones que trabajan temas de prevención de violencia y estamos involucrando también a los que son los jefes policiales o el departamento de policía porque consideramos que es la entidad fuente de la ciudad y que a través de la alianza, las coordinaciones y ver qué soluciones podemos encontrar ante esta epidemia que está afectando directamente a los jóvenes. Entonces, nos estamos organizando y estamos viendo de qué manera nos reunamos con las madres, los padres de familia de estos territorios para ver qué soluciones podemos hacer. Porque nosotros no podemos venir a proponer qué podemos hacer, sino que si nos unimos con la comunidad, porque la comunidad conoce realmente cuál es el problema, entonces, si nos unimos con ellos, podemos ir viendo alternativas para que estos jóvenes vayan saliendo. Tuve la oportunidad de ver uno de los reportajes donde uno de los jóvenes dice que él ya no quiere seguir en este tipo de situaciones. Entonces, desde ese momento donde se le ha concientizado con todo este proceso, que se ha visto madre desesperada al ver a su hijo baleado, muerto, entonces, este proceso tiene que venirse trabajando directamente con los padres de familia, la comunidad en general, para poder ver ese fruto, ese resultado. Ahora, si es un problema, vos mencionabas, por ejemplo, el problema de la emigración, que desintegra a las familias, mencionabas también el problema del narcotráfico y el problema del desempleo, que afecta principalmente a los jóvenes. En Nicaragua es un problema verdaderamente serio y se centra principalmente en los grupos de edades más jóvenes. Ustedes están haciendo un gran trabajo de concientización, pero si no hay soluciones a estos problemas básicos de la sociedad, y principalmente en Bluefields, ¿crees que se pueda resolver el problema de la violencia? Fíjate que es un reto, un reto porque desde el momento de que la violencia se ha esparcido en los diferentes barrios de Bluefields, consideramos que es un reto, pero no es nada difícil. Considero que si nos organizamos, si nos unimos, si vemos esa necesidad de velar por nuestra comunidad, por esa comunidad que antes podías caminar tranquilamente por las calles, por esa comunidad donde podías reunirte afuera de tu casa sentado, por esa comunidad donde podías reunirte con tus amigos, jugar dominó, jugar baloncesto, jugar béisbol. Entonces, si queremos volver a tener ese tipo de tranquilidad, la comunidad considero que está dispuesta a unirse, porque hemos visto la organización de iglesias, las organizaciones de líderes territoriales, las organizaciones de docentes, directores de colegios, que realmente están preocupados, pero a la misma vez están interesados de poder hacer ese cambio dentro de la comunidad. Perfecto, muchas gracias, Leslie Kelly, por estar con nosotros en el programa y esperamos que con proyectos como el que ustedes están desarrollando pueda vencerse este grave problema de violencia que afecta a Bluefields. Muchas gracias.